Encontramos un cocodrilo ¡Mire ese cocodrilo! ¡Se lo comió ese chico! ¿Quieres ver lo que el cocodrilo le hizo a la chica? El duende la embarazó ¡Papá, mire! ¡Esa chica está pidiendo con el duende! ¡Vamos a ayudarla! Porque después el duende se la va a llevar ¡Sí, sí, sí! Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer responsabilidad de mi bebé ¿Tú crees que el duende es el papá? Los superes estaban contentos, pero se dieron cuenta que el duende estaba metido en el cuarto de ellos Pero de inmediato fueron a ver y el duende ya había volado de ahí Comenta si tú crees que el duende es muy astuto ¡Oye, Spiderman, ¿qué te pasa? ¡Estás triste! ¿Por qué estás triste? ¡Que nadie me quiere! ¡Me voy a ir de la ciudad! Tranquilo, Spiderman, estás triste, soy su amigo ¿Tú si quieres a Spiderman igual que nosotros? ¡Spiderman, Spiderman! ¿Quién es ella? ¡Ella es mi novia! ¿Y dónde te vas con ella? ¡A mi casa! ¡Wow! ¿Y Mary Jane? ¿Ya no hablas con Mary Jane? ¡Ese es mi otra novia, oye! ¿Tú crees que la otra novia de Spiderman se puso muy celosa? ¡Ayuda, ayuda! ¡Montro, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Papáima me atrapé! ¡Spiderman, ¿atrapaste? ¡Papáima me atrapaste! ¡Papáima me atrapando a los niños que están en el aire del video! ¡Wow! ¡Está bien que te hayan atrapado! ¿Tú crees que Spiderman hizo bien atrapar al monstruo de la noche? ¡Spiderman, Spiderman, ¿qué vas a hacer? ¡Voy a entrar al monstruo de la noche a la cueva! ¡Wow! ¡No atrapaste al monstruo! ¡Ya, mete, lo mete, lo mete! ¡Ay! ¡Lo vas a meter, lo vas a meter! Para parte 2 Este chico jugaba con el duende ¡Tía, vio a ese chico que está jugando con el duende! ¡Ay, muchacho! ¿Por qué te has jugado con el duende? Así que ese chico reaccionó de una forma muy extraña ¡Uy! ¡Ese muchacho se le matió al duende! ¿Tú crees que el duende se llevará a la señora? ¡Agua, agua, agua! Este chico estaba vendiendo agua, pero de pronto se fijó que habían unas botellas Así que se acercó a recogerlas para poder tener algo de dinero y poder comer ¡Nijito, ¿qué es ahí? Estoy buscando comida porque tengo casi 5 días sin comer nada, señora ¿Tú crees que la señora debería ayudarlo a la casa para que coma? El tiburón que se comió a los pescadores ¡Papá, mire! ¡Hay un tiburón grandote en el mar! Parece que se va a comer a los pescadores ¡Papá, se lo está comiendo, mire! Y como ven, el tiburón se comió a un pescador ¿Quieres saber lo que sucedió con los demás pescadores? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? Uy, sí, amiga, hay que ayudarla ¡Vamos, vamos! Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? ¡Mamá, ¿dónde estás? Así que la niña se encontraba muy triste y se acostó a llorar Pero de pronto iba pasando por este lugar y me la acerqué de donde la niña ¿Tú crees que debería llevarla a mi casa? Las gafas del futuro Prima, esos son los lentes que predicen el futuro Uy, sí, primo, vamos a cogerlo Sí, 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 vamos Primo, los lentes del futuro Príveselo, prima, príveselo ¿Quieres saber por qué la chica se puso demasiado feliz?